Canta de chango a mi tierra Con todita tu alma, con toda tu voz Con tu tonadita bien catamarqueña Canta a lechanguito lo mismo que yo Con tu tonadita bien catamarqueña Canta a lechanguito lo mismo que yo Que se oiga el cantito tuyo Allá donde nace o se pierde el sol Que se vuelva samba toda catamarca En cada latido de tu corazón Que se vuelva samba toda catamarca En cada latido de tu corazón Canta a lechanguito lo mismo que yo Cantar con todita tu alma, con toda tu voz Que el viento cumbreño se lleve mi copa Que sepa tu tierra que tiene un cantor Que se vuelva samba toda catamarca En cada latido de tu corazón Cantar de chango a mi tierra A esa tierra mía que es tuya también A la que llorando dejamos un día Y la que llorando nos hace volver A la que llorando dejamos un día Y la que llorando nos hace volver Aquí te dejo esta zamba Tiene ya prendido mi canto y mi voz Con tu tonadita bien catamarqueña Cantar de changuito lo mismo que yo Cantar de changuito lo mismo que yo Cantar changuito, cantar Con todita tu alma, con toda tu voz Que el viento cumbreño se lleve mi copa Que sepa tu tierra que tiene un cantor Que se vuelva samba toda catamarca En cada latido de tu corazón